hoy estamos en la casa gracias a usted personal parte de esta transmisión también de nuestra comunidad puede suscribirse el invito en este momento de manera gratis sin impuestos incluidos usted puede suscribirse a nuestro canal de youtube arroba conexión urbana usted puede hacer utilizar arroba también en youtube usted puede darle mention a cualquier contenido que usted quiera compartir con nosotros y también por ahí por las redes sociales comparte comparte gracias a nuestros más de 30 mil suscriptores un abrazo para todos ustedes la gente que desde españa desde diferentes puntos del mundo siempre están activos con nosotros en este momento llega la entrevista esperada la entrevista más cara de la música urbana la entrevista que nadie 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 ha podido conseguir en este momento y solamente la tiene conexión urbana llores con nosotros la pico bienvenido a la piel que dice la piel que dice la piel bienvenido a la piel buenas tardes pero es verdad que la piró no está como mudo pero dios mío pero que fue allí como lo que hizo ahí no entiendo ahí ahí fue que como que se la que vaya ahora señor diablo después la presentación durísima mano que va a la pisada ahora sí mírame la pis si funciona primero lo primero buen provecho buenas tardes buenas tardes la tarde la siguiente dígame de dj por allá bueno no la primera pregunta que la primera pregunta que la primera pregunta que le haríamos a la primera pregunta que le haríamos a el papá del rap la consciente tú entiendes que en el segundo round estuviste flojo con el asunto de la respuesta a mozar la para pero claro 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 ok ok mira tú sabes muy bien que la gente quizás entiende que que ya o sea han habido prácticamente tres rounds esperando tu respuesta tú estás listo en este momento para poder continuar la guerra con mozar la para como así para seguir para seguir dándole duro digo yo claro claro ah muy bien ok por lo menos estamos preparado para eso mira yo vi por ejemplo que a lo fue que ayer te estaba pidiendo disculpas públicas a través de 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 sus plataformas y entendía que que a ti que por favor que no lo mencionara la tiradera que arreglar ese verso que le iba a poner todo nombre tuyo y que las cosas iban a mejorar tú entiendes que podrías llegar a algún tipo de acuerdo con santiago matías soy un tipo chismoso me entiende no soy un tipo chismoso me entiende ok la piel verdad que los números que mostraste desde las ventas en estos últimos meses desde la tienda que son de muchos millones de 45 millones es cierto esa cifra de dinero exactamente ok ok ahora aquí hablando con lápiz de cara a cara cara lápiz que tenemos lápiz como invitado lápiz para ti para ti lápiz tú como rapero tiene que ser esto lo más sincero posible en esta respuesta quien ganó el segundo round lápiz hay quien ganó la para quien quien vamos a la para mira porque está claro lápiz está claro de eso eso es lo importante tú sabes que que no se sientan aludidos que simplemente que trabajen y hagan la cosa que tienen que hacer otra pregunta para lápiz no veo te sorprendió con esta respuesta ahora mismo moza la para ahora mismo yo estoy sorprendido porque tú estás sorprendido claro con esa respuesta de que fue ahora 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 el el momento en el que en el tema el yo soy el papá del papá del rap que moza la para pues menciona menciona y toca una tecla muy delicada en tu vida que es palín entonces ahora si tú vienes con la agresividad del lápiz que queremos de cuando se tiraba con vaquero y arcángel la maravilla no sé de que siempre que algún artista logra algo siempre lo comparan con lápiz y ahí está ok siempre que un artista lo comparan con él dice lápiz lo comparan con lápiz ahí ahora te digo algo te digo algo lápiz no le da entrevista a nadie solamente a nosotros porque dice él que el cachiche de la vuelta pero cachiche mío ah bueno pero por eso que no le entrevistamos a nadie por eso no por eso nosotros tenemos la exclusiva hoy con lápiz ya lápiz siente usted que va a ganar el tercer round claro claro y que y que le va a complacer a todos los lápizistas en esta respuesta claro claro ahí está dj tú que estabas dudando y que lápiz no porque tú no le preguntas pregúntale a él que está sentado ahí es cierto es cierto que en la tiradera o sea del ya la que estamos esperando que estamos esperando los dos millones de comentarios es verdad que hay un verso dedicado exclusivamente para santiago matías alofoque exactamente exactamente ok ok está está bien a que tú tengo una idea ahora entonces que cuáles o sea que piensas o a lo mejor tú crees que es correcto o es aceptable la disculpa públicamente de que él dijo que a lo mejor puedas eliminar ese verso que le vas a dedicar a él que considera que que está bien o está mal así como así bueno que que tú sabes que él te pidió públicamente que lo disculpara pero que no lo mencionaras en esta respuesta porque la guerra es entre moza la para y lápiz consciente no santiago matías y lápiz consciente yo soy el first el pionero ya hay señores vamos a despedir al api consciente de entrevista breve que nos dio a nosotros en conexión urbana un aplauso para la consciente y te recuerdo como se la pique cachiche de él ya tú sabes cuando usted quiera volver a hacer su entrevista que cualquier cosa vamos a una pequeña pausa como el que no mueva a nadie de conexión urbana diablo mano %%%%&%%%&% Gracias.